Sí, bueno, vamos ahora con el informe, el tercer informe que rindió el presidente del Poder Judicial del Estado. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña, pidió perdón a los 111 indígenas presos en cárceles veracruzanas que fueron preliberados mediante beneficios que les otorga la Ley Nacional de Ejecución Penal. Al rendir su tercer y último informe de actividades al frente del Poder Judicial, reconoció que ya tenían derecho a la libertad y fue mediante un protocolo de revisión que se logró esta. El magistrado dijo que uno de los mayores proyectos que emprendió el Poder Judicial es el de las ciudades judiciales que se construyen en todo el estado de Veracruz. Agradeció el apoyo del gobierno del estado y de los ayuntamientos donde se construyeron y se coordinaron para mejorar la impartición de justicia en el estado. El presidente del Tribunal Superior de Justicia aseguró que el Poder Judicial se encuentra revitalizado con los nuevos magistrados que recientemente entraron en funciones para continuar mejorando la impartición de justicia en el estado de Veracruz. Así lo dio a conocer durante su tercer y último informe. Lo que ha estado presente durante estos tres años ha sido sin duda alguna la construcción de las ciudades judiciales. En esta administración construimos las ciudades judiciales de Huatuzco, Acayuca, Misantra, Nogales y Uspanapa. Además, les comparto que están en construcción y serán inauguradas el año que entra las ciudades judiciales de Tuzpan, Papantra, Martínez, La Torre y Medellín. En los próximos días de diciembre se comienza la construcción de las ciudades judiciales de Isla, Naurinco y Pueblo Viejo. Y en enero las ubicadas en las ciudades judiciales de Isla, así, de manera escalonada, irán avanzando estos nuevos espacios a lo largo y ancho del estado. Agradezco profundamente...